La gran sorpresa de Sla. Tla dio la fecha. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. La gran sorpresa de Sla. Tla dio la fecha. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehichan. Una acción digna de aplauso para Sla Turcoglu. ¿Qué hizo Sla Turcoglu por la Fundación Turca para la Educación? ¿Cuál es el nuevo proyecto de Sla Turcoglu? Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La gran sorpresa de Sla. Tla dio la fecha. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Una acción digna de aplauso para Sla Turcoglu. ¿Qué hizo Sla Turcoglu por la Fundación Turca para la Educación? ¿Cuál es el nuevo proyecto de Sla Turcoglu? Sla Turcoglu compartió la siguiente publicación en su cuenta de Instagram. Un nuevo seguidor se ha unido a nosotros. Arroba Sla Turcoglu. Los maravillosos productos de Sla ahora respaldan un proyecto lleno de bondad. Será. Estará disponible para la venta en nuestro sitio web jibin.com muy pronto. Y los ingresos de estos productos se destinan a los jóvenes de la Fundación Turca para la Educación. Apoyará becas de Educación para Niñas. Estén atentos y no se pierdan los productos de Sla. Este acto de bondad de Sla Turcoglu recibió un gran aplauso. Sla Turcoglu, una de las actrices más populares de los últimos tiempos, se ha hecho un nombre no solo por su actuación en la pantalla sino también por sus contribuciones a proyectos de responsabilidad social. Recientemente, Sla Turcoglu volvió a impresionar a sus fans y seguidores con un proyecto que organizó para la Fundación de Educación de Turquía. En este artículo, discutiremos este significativo movimiento de Sla Turcoglu, su nuevo proyecto y el anuncio sorpresa de la fecha que sus fans estaban esperando ansiosamente. Acción aplaudible de Sla Turcoglu. Sla Turcoglu interactúa frecuentemente con sus fans a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, esta vez su publicación no fue solo un anuncio, sino también el presagio de un gran proyecto de responsabilidad social. Sla Turcoglu interactúa frecuentemente con sus fans a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, esta vez su publicación no fue solo un anuncio, sino también el presagio de un gran proyecto de responsabilidad social. Sla Turcoglu anunció que inició un nuevo proyecto para la Fundación de Educación de Turquía, y que apoyará la educación de las niñas en este proyecto. Aquí está la publicación realizada por la Turcoglu. Tenemos un nuevo partidario que se une a nosotros, arrobas y la Turcoglu. Los maravillosos productos de Sla ahora respaldarán un buen proyecto. Muy pronto estará disponible para la venta en nuestro sitio web givin.co, y los ingresos de estos productos apoyarán la beca educativa para niñas de la Fundación de Educación de Turquía. Estén atentos y no se pierdan los productos de Sla. Este anuncio fue recibido con gran entusiasmo por los fans de Sla Turcoglu. Sla Turcoglu fue elogiada por este significativo movimiento tanto en las redes sociales como en varias plataformas de noticias. Este proyecto, iniciado por Sla Turcoglu, tiene como objetivo apoyar becas educativas para niñas en la Fundación de Educación de Turquía. Esta fundación es una institución importante que ofrece becas y apoyo educativo a muchos estudiantes en toda Turquía. El apoyo de Sla Turcoglu al proyecto se considera un paso importante para contribuir a la educación de las niñas. Dentro del alcance del proyecto, se pondrán a la venta productos especialmente diseñados por la Turcoglu en el sitio web givin.co. Los ingresos generados por estos productos se donarán directamente a la Fundación Turca para la Educación y contribuirán a la educación de las niñas. El nuevo proyecto de Sla Turcoglu. El interés y la contribución de Sla Turcoglu a los proyectos de responsabilidad social no se limitan a la Fundación de Educación de Turquía. El actor también participa activamente en varios otros proyectos. Sus declaraciones sobre su nuevo proyecto generaron gran expectación entre sus fans. Sla Turcoglu anunció que está trabajando en un nuevo proyecto de serie, y que interpretará a un personaje femenino fuerte en este proyecto. Aunque los detalles del proyecto aún no han sido revelados en su totalidad, ha creado gran curiosidad y expectativa entre los fanáticos del actor. La sorpresa dada por Sla Turcoglu dio una gran sorpresa a sus fans, y anunció la fecha de inicio de su nuevo proyecto. El actor hizo las siguientes declaraciones en una publicación en su cuenta de redes sociales. Estoy muy entusiasmado con nuestro nuevo proyecto. Realizaremos este proyecto con su apoyo y amor. Nuestro objetivo es septiembre como fecha de inicio del rodaje. No puedo esperar para emprender esta aventura juntos. Esta declaración generó un gran entusiasmo entre los fans de Sla Turcoglu. Septiembre es una fecha que los fans ya tienen marcada en sus calendarios. El actor hizo las siguientes declaraciones en una publicación en su cuenta de redes sociales. Estoy muy entusiasmado con nuestro nuevo proyecto. Realizaremos este proyecto con su apoyo y amor. Nuestro objetivo es septiembre como fecha de inicio del rodaje. No puedo esperar para emprender esta aventura juntos. Esta declaración generó un gran entusiasmo entre los fans de Sla Turcoglu. Septiembre es una fecha que los fans ya tienen marcada en sus calendarios. Sla Turcoglu se ha hecho un nombre no solo por su carrera como actriz, sino también por sus contribuciones a proyectos de responsabilidad social. El proyecto que inició para la Fundación Turca para la Educación tiene como objetivo apoyar la educación de las niñas, y recibió un gran aplauso con este significativo paso. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.